Música 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 Y dice, ¿qué pasó? ¿Está pendiente? ¿Pusay? ¡Oh no! ¡La caldera! ¡El vidrio! ¡No sé si no! ¿Puedo hablar? ¿Qué es eso? ¿Qué le parece a estos años? ¿Alguien lo ve? Porque a ver, el Inge a ver, le digo, ay, mi papá, ¿quiere comprar que te muera de frío? Eso es muy personal, no se me importa. No hay alguien con el que yo te pueda ensayar igual, eso aprovecha dos. Pero yo vivo solo en mi oficina. No, pero alguien quiere ensayarte, así una amiga que hay, ah, sí te puedo ensayar. Ya me estoy poniendo la gente de la situación. Ahí me estoy ensayando. Voy a comprar, un novito. Ya te voy a pagar esto. Tampate el día. Tampate el día. Tampate el día. Debería no nos gusta, ya ve aquí. ¿Qué más estás? ¿Sí? ¿Sí? Tengo un fondo ya para el chaval. Tampoco me cumple esta profesión, ¿eh? Tampoco me cumple esta profesión, ¿eh? Tampoco me cumple esta profesión, ¿eh? Para contestar. ¿Me escucha? Hola ¿De verdad ayer has estado aquí el Inge? Sí, está aquí está Oye, yo he venido ¿Ven? ¿No me hice? Voy a tardar una hora más Porque tengo reunión Lo que hay pues Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, buenas noches Buenas noches Buenas noches, Luz ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí Perfecto Entonces, bueno Estamos 14 participantes Esperemos un poquito que se vayan incorporando Pero iremos un poquito haciendo el repaso del curso de antes de ayer A ver Ibar, Ibar Aguilar ¿Qué nos puede decir acerca de por qué la ley 1178 es considerada una ley principista? No sé si nos puedes responder, por favor Sí, ¿alguien quiere responder? Milenka Hola, Luz ¿Me escuchan? Sí, sí, un poquito bajo, pero te escuchamos A ver, no sé si le puedes subir un volumen a tu micrófono A ver, Luz Estoy probando recién mi micrófono Excelente Sí, ahora sí Ah, ya Bueno, buenas noches, Luz La ley 1178, habíamos hablado y no sabe usted, nos había dicho que es una ley de administración y control gubernamental Que se ha creado específicamente como guía de pensamiento para control, para mejor control de los bienes del Estado ¿Hasta ahí estoy bien, Luz? Está muy bien, está muy bien, solamente quería que, bueno, nos digas por qué la ley 1178 se la conoce como una ley principista Nos estamos adelantando un poco al tema, ¿no? Sí, según, según, según tengo conocimiento, este es una ley que se ha, que ya tiene 30 años de vigencia, si no estoy mal Sí Bueno, se ha creado como en un principio para controlar, para conocer un mejor control, ¿no? Exacto Ahí estoy bien Perfecto, muchísimas gracias A ver, ¿qué más? Justino, no sé si me puedes decir, si puedes complementar lo que comentó Milenka Sí Sí, Licia, ¿me escucha? Te escucho, te escucho, te escuchamos, Justino Bueno, complementando también, es porque la ley de sistemas de administración y control Ha dado preceptos y criterios, ¿no? Y bases fundamentales para la gestión, digamos, pública Muy bien, eso sería, bueno, complementando tal vez, podríamos decir que la ley también es una ley marco, ¿no? Como vamos a ver dentro de un momento Entonces, bueno, creo que ya están gran parte de los compañeros Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con nuestro curso, ¿no? Entonces ya nos iremos convocando Vamos a ver, ustedes me van a decir si ven el curso justamente Cargador de la tablet ¿Quién está? ¿Ahora lo ven? Sí, licenciado Ya está, perfecto Habíamos quedado entonces Estábamos muy En esta parte de los aspectos generales Habíamos contado, habíamos hecho una rememoranza de lo que es la ley 1178 Los antecedentes, quiero decir, de la misma Cómo se ha generado, cómo se ha gestado nuestra ley 1178, ¿no? Perfecto, habíamos dicho que ha sido por un tema justamente de De una crisis económica Entonces, por esa razón Se había generado esta ley Don Hernán Silesuazo le había llevado justamente a la A la ¿Qué les digo? A la renuncia de su gobierno Y bueno, asume la presidencia, hemos dicho, don Víctor Paz Estensoro, ¿verdad? Que ha sacado una serie de medidas Entonces, el decreto 21.060 Que es una Bueno, pues medidas neoliberales De shock Que no nos ha dado justamente opción a reacción, hemos dicho Y en ese marco Bueno, los servidores públicos hemos indicado también Que hemos perdido prácticamente todos nuestros beneficios Y a partir de ese momento Ya no tenemos ciertos beneficios No tenemos aguinaldo No tenemos Prácticamente Prácticamente De sauce Y cuando nos despiden No tenemos derecho en algunos casos a enfermarlos En el caso de los consultores De línea Y finalmente, bueno Nos despiden en el momento Que lo ven por conveniencia En las entidades públicas Pero haciendo el análisis Decíamos que habían establecido en su momento Habían analizado cuáles eran pues las verdaderas causas Por qué no podíamos Hemos llegado a esa crisis tan profunda Y llegan a la conclusión Hemos dicho de que Bueno En su momento Simplemente habíamos comentado Que era por un tema de falta de administración De una correcta administración de los recursos del Estado ¿No? Entonces Al indicar que había esa falta De esa correcta administración Estudiaron pues En Bolivia se creó El programa de los sistemas De administración fiscal y de control Hemos dicho que se llamaba El proyecto SAFCO Por eso es una de las siglas Uno de los denominativos Con los cuales se conoce La ley como ley SAFCO Pero hemos indicado Que no es su verdadero nombre Porque es el proyecto Donde se ha generado la ley Y otro es la ley El número 11.178 Es el número que nos ha tocado Registrarlo en el cuadernito de ley Es ese 20 de julio Perdón Gabriela Estás con el micrófono prendido Se te escucha Gabriela Chino No sé si lo puede silenciar tu micrófono Ahora sí creo Perfecto Entonces Esos son los antecedentes Y bueno Todas las personas Que han participado En el diseño De la ley 11.178 Llegan pues a una conclusión Vuelvo a decirles Que simplemente Por falta de un proceso administrativo No se concretó O no tuvimos buenas gestiones Y en ese marco Ese modelo administrativo Ha servido pues justamente Para poder Hacer la ley Y que se constituya En ese modelo De gestión Para generar Otro modelo En el caso Boliviano Bueno Entonces Como hemos dicho Que la ley 11.178 Es un modelo De gestión pública Por resultados Porque ya no queríamos Que Que las entidades públicas Reciban Erogen dinero Y bueno Y que este dinero No tenga resultados ¿No? Porque el país La gente Por eso demandaba De que Las entidades Generen Resultados Alguien Me preguntó En la anterior clase Respecto a las corporaciones De desarrollo Y esas corporaciones De desarrollo Que tenían que hacer Justamente El desarrollo Del país Recibía muchos recursos Y han hecho muy poco En términos De resultados Realmente Fue No muy bueno Entonces En ese marco La ley 11.178 Propone Pues que sea Un modelo De administración De los recursos Públicos Que esté centrado En el cumplimiento De las acciones Estratégicas Definidas En un plan De gobierno Como decimos Acá Miren Entonces Ya estábamos Hablando De un plan De gobierno Pero aquí Fue Uno de los primeros Podríamos decir Aspectos De la ley Que Se ha ajustado Recientemente Porque cuando Hablamos De un plan De gobierno Entonces Solamente Estamos Orientándonos A un plan Muy Cortoplacista Por no decir Bueno Pues un plan Que simplemente Tenía que cumplir Un gobierno Terminaba su mandato Entonces Tenía que Asumir El otro gobierno Otro plan Porque no había Es conocer Chicas hermosas Y pasarlo Súper bien Alguien está Hablando Alguien está Con su micrófono Prendido De alguna Chica que está Súper bien Nos estaba Comentando Entonces Les ruego Por favor Contar O cortarlo Para que No nos vayamos A distraer Muy bien Entonces Les decía Que Ahí era Uno de los Primeros aspectos Que quien sabe No fue Correcto Establecer Como Acciones Estratégicas Definidas En un plan De gobierno Pero de algo Teníamos que partir ¿Verdad? Porque les decía Que hasta hace Desde la creación De la república Hasta El año 1990 No habíamos Pues Contado con Un verdadero plan Se habían hecho Intentos Como por ejemplo El plan Boja Allá por los Años 60 Un plan Que ha rescatado Muchas cosas De lo que Hoy Tenemos en nuestro Plan de desarrollo Pero Lo que no sabíamos Era cómo 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 implementarlo Cómo hacerlo Efectivo Entonces Ese plan Bojan Quedó en grandes ideas Y que no fue posible Su concreción Miren De los años 60 A los años 2020 Han pasado más De 60 años Entonces No fue posible El poder Tener un desarrollo Porque simplemente Esto se orientaba A objetivos Gubernamentales Antes de Objetivos De desarrollo De un país Pero este modelo Que parte de eso Permite pues Gestionar Y va a permitir Evaluar la gestión De las organizaciones Del estado Con relación A esas políticas Públicas Ya estábamos Ya estábamos Pensando en eso En los años 90 Que todas las entidades Del estado Tenían que Establecer Sus acciones Pero basado En un plan Estratégico No importa Cuando sea un plan De gobierno Pero ya había Políticas públicas Que teníamos Que contribuir A esas demandas De la sociedad De ese entonces Y bueno Ahí teníamos Temas Latentes Como Vigentes Quiero decir Hasta el día de hoy Como el tema De pobreza Como el tema De corrupción Entonces temas Que siguen Temas de inseguridad Ciudadana Temas educativos Temas de desarrollo Productivo De los cuales Seguimos Prácticamente Estancados Temas de inclusión Social Que hablábamos Muy poco En ese entonces Hoy sí Se logra hablar Pero esas grandes Políticas Que estaban Definidas Para atender Las demandas De la sociedad Entonces el modelo Se generaba En ese marco Revolucionario Podríamos decir Innovador En su momento En los años 90 Bueno Hoy ya 30 años Ha pasado Entonces Miren Como les decía Estamos envejeciendo Con esa Con ese modelo Que se ha generado Y creemos Que el mismo Es un excelente modelo Y que hay que Hay que simplemente Aplicarlo Y darle Una verdadera continuidad Hoy como les decía A ustedes Con una Amplitud Mental Y un criterio Mejor formado Que en los años 90 Entonces Hoy ustedes Tienen que hacer realidad Que todo esto Es un mejor Perfecto Les decíamos Que lo que primaba Era los resultados ¿No? Pero Este modelo Tiene ciertos principios Por eso hemos preguntado En un principio De la ley Que hemos dicho Que Mejor dicho En un principio De la clase Valga la cacofonía ¿No? Hemos dicho Esta es una ley Principista ¿Por qué es una ley Principista? Porque está basado En todos estos principios ¿No? Primeramente El principio De legitimidad Que donde todos Se han reconocido Por todos Esta ley Que todos La apropiemos Y que sea Pues Legítimo Esta Esta ley Entonces Es uno de los principios Importantes Principio de legalidad Que esté basado Justo en la norma En todo lo que Lo que se establezca Como normativa Puede ser Aplicado Después El principio De imparcialidad ¿No? Cuando se haga el control Justamente De los recursos Cuando se haga el seguimiento Cuando se haga la evaluación De los resultados Que seamos imparciales Realmente Con total transparencia Para poder Establecer Los verdaderos logros Que hemos Estamos consiguiendo Para no mentirnos Como lo hemos hecho Siempre Principio de publicidad Donde todo lo que Nosotros hagamos Tiene que ser Transparenzado Tiene que ser Publicado Tiene que ser De conocimiento Público Eso es Uno de los principios De esta ley La transparencia De los resultados De la gestión El principio De compromiso Institucional Compromiso personal Con los objetivos Con 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 los resultados Que vayamos a proponernos Con los objetivos Que vayamos a alcanzar Entonces Tiene que haber Un compromiso Una identificación De todos los servidores públicos Prácticamente Con su institución Y con todos esos Objetivos Que estamos Planeando Prácticamente Estemos basados En el interés social Trabajemos El compromiso Sea para Para poder Aportar Para poder Ayudar Hacia los demás Principio De ética Siendo Como dice acá Muy ético Sabiendo Reconocer El trabajo De nuestros Compañeros De nuestras áreas De nuestras unidades Organizacionales Principio De transparencia Como les decía Mostrando Los resultados De la gestión Mostrando Los resultados De la ejecución De los gastos Que nosotros Vayamos a realizar En la institución Principio De igualdad Donde Todos Prácticamente Tenemos Las mismas Oportunidades Para poder Beneficiarnos De estos recursos Del Estado El principio De competencia Donde sí Tenemos que tener Una competencia Sana y leal Para poder Alcanzar Estos objetivos El principio De responsabilidad Donde Todos tenemos Que ser Responsables Por los resultados De la gestión Y por los recursos Que nos dan Para que nosotros Administremos Con esa verdadera Responsabilidad Y no seamos Como en el pasado Servidores públicos Y responsables Que simplemente Íbamos a calentar Nuestros Nuestros escritorios Nuestros sillones Y bueno Teníamos que recibir A cambio de eso Remuneración Que no era correcta Principio De eficiencia Principio De eficacia También Está acá Nos está faltando La eficacia Lograr objetivos Eficiencia Lograr objetivos Con los menores Resultados Con los menores Quiero decir Lograr esos objetivos Con los Con la menor Cantidad de recursos Principio De calidez Donde el trato De los servidores Públicos Hacia sus usuarios Hacia sus beneficiarios A los que vayan A solicitar Cualquier trámite Sea con calidez Si no Se sigue estigmatizando A los servidores Públicos Como que somos Prácticamente Esas personas Que lo único Que queremos Para poder atender Un trámite Es corrompernos Y tener un maltrato El vuelva Hace mañana Esas cosas Ya no queríamos Principio De honestidad Donde todos Los servidores Públicos Seamos honestos Que El peso Que nosotros Vayamos a recibir Cualquier Remuneración Que se yo Sea con honestidad Respondiendo Con nuestro esfuerzo Con nuestro trabajo Y los resultados Que nosotros Vayamos a lograr Resultados Ya no queríamos Hemos dicho A los servidores Públicos Que simplemente Iban a calentar Los asientos Sino que hoy Los servidores Públicos Debemos responder Por resultados Entonces Entre los principales Principios Y hay muchos más ¿No? Bueno Esa era En cierta forma Porque se dice Que era una ley Principista Por esa razón Porque está basada En una ley En una serie De principios Y que es la ley 1178 Como decíamos La ley 1178 ¿Sí? Expresa No queda Más que Expresar Decíamos Expresa Un modelo De administración Por resultados Para el manejo Eficaz Y eficiente De los recursos Del Estado Cuando les decía Que es un modelo De administración Por resultados Para el manejo Eficaz Y eficiente De los recursos Hace un rato Hemos hablado De la eficacia Y de la eficiencia ¿Qué es la eficacia? Hemos dicho Lograr objetivos ¿Sí? Solo objetivos Entonces hay que plantearse Objetivos Hoy el Estado Nos va a dar recursos Pero ya no nos va a dar El recurso Para que nosotros Como en el pasado No generemos resultados Gastemos Esos recursos En otras cosas Que no estaban En el marco De nuestras atribuciones Y competencias En cambio Hoy tenemos que lograr Esos resultados Que nosotros mismos Nos vamos a plantear En función De lograr Esas políticas públicas Para la satisfacción De necesidades De la población Y tenemos que ser Hemos dicho También eficientes En el manejo De esos recursos Y que es la eficiencia Hemos indicado Que la eficiencia Es lograr Ese objetivo Con la cantidad Adecuada De recursos ¿Sí? Si es menor Mejor ¿Por qué? Porque bueno Sabemos que los recursos Siempre son escasos Son insuficientes Y las necesidades Son múltiples Si hoy Nos vamos a ahorrarnos O si hemos planificado Un poquito más La utilización De recursos Y bueno Y hemos logrado Con la menor cantidad De lo que estaba previsto Entonces Esa cantidad De recursos Y tiempo Nos va a permitir Para hacer otras cosas Entonces En ese marco Vamos a permitir Vamos a ser eficaz Y eficientes Y cuando hablamos De eficacia Y eficiencia Cuando planteamos Objetivos ¿Dónde debemos Plantearlos? ¿O dónde debemos Establecer O formular Estos objetivos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde los tendremos Que plantear? ¿Mhm? En el personal Público ¿Perdón? En el personal Público En el personal Público Pero El personal Tiene que responder ¿A qué? A un plan Operativo A un plan Exactamente A un plan Operativo A un plan Entonces Los objetivos Tienen que estar Plasmados En la planificación Y eso es lo que nos dice Este mandato Que nosotros Planifiquemos Lo que no hemos hecho Desde los años 1825 Hasta 1990 Que nos hemos dado cuenta Entonces A partir de ese 20 de julio Del año 90 Decía el Estado Nos va a dar recursos Pero hoy Tenemos que planificar Tenemos nosotros Que Plantear Un Compromiso De acción ¿Y qué es El compromiso De acción? Es simplemente Formular Un objetivo ¿Sí? Y bueno En ese marco Nosotros Hoy Debemos responder Por objetivos Estamos hablando De un modelo Que está vigente Hace 30 años Pero que todavía No termina De aterrizar Bueno Es así Expresa Lo que es la ley 1178 Y aplica El enfoque Sistémico Les había dicho Que tenemos Dos sustentos Teóricos Uno que es La teoría administrativa Y otro que es La teoría De sistemas Entonces Acá también Aplica el enfoque Sistémico Ya que los sistemas Que trata esta ley Debe funcionar De manera Integrada ¿Qué es un sistema? Hemos dicho Un sistema Es un conjunto De partes Es un conjunto De elementos ¿Sí? Que interactúan Y se interrelacionan Entre sí Para lograr Objetivos ¿Sí? Comunes Objetivos Concretos Entonces Un sistema Es eso Por ejemplo El ser humano Al interior Nuestro Estamos conformados De varios Subsistemas Tenemos el sistema Nervioso Tenemos el sistema Digestivo Tenemos el sistema De respiración Entonces Bueno Tenemos varios sistemas Esos sistemas Por sí solos Aislados No funcionan Tienen que interactuar Tienen que interrelacionar Entre sí ¿Para qué? Para lograr Un objetivo común ¿Y cuál será El objetivo común De nuestro sistema Como cuerpo humano? Va a ser Pues seguramente Tener una vida sana ¿Verdad? Entonces Tener la vida Aprovechar la vida Y por eso Estos sistemas El sistema Sanguíneo Que sea Nervioso El sistema Tienen que interactuar Interrelacionarse Entre sí Para lograr Ese objetivo Uno falla Y todo falla ¿Sí? Entonces hay que dar Si el sistema nervioso falla Entonces hay que regularlo Porque si no Nos va a empezar A dar ciertos Ataques nerviosos Y bueno Pues vamos a empezar Con un tema De una tembladera Y podemos terminar En un Parkinson ¿No? Entonces Pero para que no lleguemos A eso Tenemos que regular El sistema Tenemos que regular Ese sistema Para que no fallen Los otros sistemas Eso Se complica ¿Verdad? Cuando una persona Está delicada de salud Llega a un hospital Le empieza a fallar Los riñones Le empieza a fallar El corazón Le empieza a fallar El hígado Todo Y a veces Cuando no hay remedio Bueno Pues deja de existir Ese ser humano ¿Y es por qué? Porque uno de los sistemas Ha fallado Entonces Lo mismo sucede En los sistemas Administrativos Que también son Un conjunto de partes Un conjunto de elementos Donde todos Interactúan Y se interrelacionan Para lograr Objetivos institucionales Y bueno De manera integrada Y esto vamos a ver Porque nuestras entidades Están conformadas Por áreas Y por unidades Organizacionales Donde un área Digamos que sea Una gobernación Está conformado Por decirles Por la Secretaría Departamental De Medio Ambiente La Secretaría Departamental De Administración Y Finanzas La Secretaría Departamental De Planificación De Desarrollo Productivo Que sea Entonces Cada una por sí sola No puede funcionar Tiene que trabajar Tiene que interactuar Con las otras áreas Y con las otras unidades Organizacionales Para lograr Los objetivos comunes Y en ese caso Quienes interactuamos Nosotros Los servidores públicos ¿Verdad? Las personas Pero como dice aquí Tenemos que actuar Con responsabilidad Porque la ley Va a establecer Un régimen De responsabilidad Por la función pública Ya no queremos Esos servidores públicos Que les había dicho Responsables Que no cumplían Resultados Esos que iban A calentar el asiento Entonces Hoy tenemos que manejarnos De manera responsable Logrando objetivos ¿No? No queremos Cuando nos toque Hablar del sistema De administración De personal Vamos a ver que Tenemos Otra 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 forma De 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 ver las cosas Y que todavía Hoy En pleno Siglo XXI Estamos viendo Tema de la administración De personal De una manera Distorsionada Cuando esta ley Ya proponía Cosas de avanzada Ya por los años No veis Entonces Esa es la ley Más o menos Este es el Modelito que establece La ley Oc-78 Ahora Perdón También decíamos Que la ley 1178 Tiene Ciertas Características ¿Sí? Entre las cuatro Características Importantes La ley 1178 También se la considera Que es una ley Marco ¿Sí? Una ley Principista Ya hemos visto Los principios En los cuales Tiene que Enmarcarse La ley Principios De eficacia Eficiencia Transparencia Responsabilidad Una serie De 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 principios Es una ley Marco Porque nos va a proporcionar Los marcos generales A todas las entidades Públicas Todos vamos a trabajar Dentro de un mismo Marco ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que Hay Muchas variedades Las entidades Públicas Son un mundo Cada una es un mundo Aparte Si todos Como en el pasado Quieren hacer Sus propios Sistemas Trabajar de manera Independiente Nunca vamos a poder Tener esa integralidad Porque si les decía Entre áreas Y unidades Organizacionales Nos tenemos que Interrelacionar Al interior De una entidad Tenemos que interactuar Para lograr los fines Del Estado Tenemos que interactuar E interrelacionarnos Entre entidades Por eso Coordinamos Por eso Tiene que Por eso Un sistema Este sistema Es muy grande Si vale el término Los sistemas De la ley 1178 Son Institucionales No habíamos Encontrado Con los anteriores Sistemas de planificación El sistema De planificación Y el sistema De inversión Pública La solución Hoy con el sistema De planificación Integral del Estado Se ha encontrado A esa integralidad Que nosotros Queríamos Pero volviendo A lo que dice La ley Hoy la ley Esa ley Es marco Marco A todos Nos va a dar El mismo marco Generado Si Y bueno Y decíamos también Que es principista Porque es una ley Especial Porque Porque esta ley No es pues Una ley Común No es una ley Si bien cuenta Con todas las estructuras Normativas Está establecido En títulos Estructurado Quiero decir En títulos En capítulos En artículos No ve nuestra ley Pero Es una ley Especial Porque es la primera Ley que es hecho Podríamos decir Por lo menos En Sudamérica Que responde A un modelo De administración Es una ley De administración Si Entonces Bueno Primera vez Que en los años Noventa Y vuelvo a decir Es que Que se ha generado Un Un modelo Para el continente Prácticamente Después decimos Que la ley También O sea De sus características Es una ley Instrumental ¿Por qué consideran Que es una ley Instrumental? No sé si alguien Quiere Comentar Sobre este punto Lo que piensa Lo que crea ¿Por qué cree Que es una ley Instrumental? Porque proporciona Herramientas Muy bien Porque proporciona Herramientas Herramientas Gerenciales ¿Verdad? Para el sector Público Sí Exacto Si un poquito Puedes subir tu volumen No te estamos Escuchando bien O más fuerte Puedes hablar ¿Qué tipo de instrumentos Proporciona? ¿Con quién Estamos hablando Perdón? Con Jenny Jenny Qué bien No te estoy Visualizando Buenas noches Jenny ¿Qué tipo de instrumentos? ¿Cuáles serían Esos instrumentos Más conocidos? ¿Cuál crees? ¿O cuáles son Esas herramientas? ¿Perdón? Bueno, yo creo Que las herramientas Que proporciona Tienen que estar En base Con la buena gestión De los resultados En las instituciones Públicas ¿Ya? Por una parte Los instrumentos Son los Programas Ya Perfecto Podrían ser Los programas No te estoy Copiando bien Para organizar Sí Los programas Para organizar Para ejecutar Y para controlar Perfecto Muy bien Pero hay instrumentos ¿Verdad? Instrumentos Gerenciales Como decíamos Todos hemos escuchado Todos sabemos Todos manejamos Todos conocemos El POA ¿No ven? Los programas Exacto El programa De operaciones Amal Los programas Son herramientas El POA Es una herramienta Gerencial Gerencial ¿Verdad? Sí El presupuesto Eso no es Otro También Entonces estamos Hablando Los estados Financieros En el tema De contabilidad Las auditorías Son herramientas Gerenciales ¿No ven? Sí Entonces Entonces Esas herramientas Son uniformes Antes Bueno Le llamábamos Qué sé yo El plan Otros Otros nombres Entonces hoy Como es una ley Marco Como dice Todos tenemos que llamarle Hoy Programa de operaciones Anual Porque vamos a ver Aunque también Ya lo hemos despersonalizado Llamamos plan anual Operativo Programa operativo Pero no estamos Referiendo a las mismas Entonces Es una ley Que nos va a proporcionar A todas las entidades Públicas En este marco Como es el marco Para que todos Hagamos lo mismo Y hemos hablado De que es una ley Sistémica De lo que es un sistema Que tenemos que interactuar Al interior de la entidad Y también Con las otras entidades ¿Sí? Y determinando Procesos Donde Vamos a determinar Qué procesos Los mismos procesos Vamos a tener Todas las entidades Del sector público Sin excepción Los procedimientos Y a cada quien Va a establecer Su propio procedimiento Muy bien Entonces lo que decíamos Aquí Que es un sistema Hemos hablado Un sistema Como ustedes bien saben Va a tener una entrada Va a tener un proceso Y bueno Siempre va a tener Una salida En el caso Del sector público Sus productos O esas salidas Van a ser productos Bienes Servicios Normas Que hay que retroalimentar Pero en el marco De esta entrada Hay una serie De recursos Que tiene que hacer El proceso ¿No? Materiales Humanos Servicios financieros Más o menos Colocando un ejemplo De lo que es un sistema Aquí ustedes ven Que hay entradas O sea Los famosos inputs Aquí hay el proceso Y aquí hay los autos El producto Si nosotros Por ejemplo Queremos Tener una A ver Vamos a producir Hamburguesas ¿No? Nuestro resultado Nuestro producto El bien Va a ser Hamburguesas Para producir Hamburguesas ¿Qué entradas Tenemos? ¿Qué insumos Necesitamos? ¿Ah? Carne Muy bien Correcto Carne Papa Pan Aderezos Todos ¿No es? Aquí va a haber Un proceso Productivo Y en ese proceso Va a haber Personas Que tengan que estar Unas Se dedicarán O habrá un departamento Que Que Compras Que simplemente Se dedica a comprar Y ese departamento Todavía va a estar Estructurado Va a estar conformado Por algunas unidades Organizacionales Unas comprarán Pan Solamente Esa va a ser Su función Esa va a ser Su función Las otras Comprarán Papa Las otras Comprarán Carne Va a haber Otro departamento Que es el departamento Productivo El que produzca ¿Sí? Unas Bueno Fritarán Las papas Las otras Que se yo Van a tener Que Cortar El pan Y las otras Harán La hamburguesa ¿No? Entonces Bueno Pero Los que Tienen que Trabajar En el departamento Productivo Los que van a ser Los que están En este proceso Si Pueden Pueden Fritar Las papas Si el departamento De compras No ha comprado Las papas ¿Qué dicen? Primero tienen que estar Los insumos Correcto Entonces Si no tienen El insumos Está fallando El sistema ¿Sí o no? Sí Entonces Y el que tiene Que cortar El pan Si el que El que ha comprado El pan Compró el pan Pero resulta Que no Le ha pasado Al departamento De producción El pan Tampoco va a poder Cortar Pues Entonces El sistema Va a fallar Y Tiene que haber Otro departamento De De ventas El que venda ¿No? Y que después Bueno Una parte Vaya a las ganancias El otro vuelva Al proceso productivo Para Reponer Los Costos De operación Entonces Así el sistemita Va fallando O va funcionando Quiero decir En el sector Público Bueno Mínimamente Tiene que haber Dos áreas Dos unidades Organizacionales ¿No? Pero en el sector Privado Como que hay negocios Incluso Hasta unipersonales Si volvemos A tocar el tema Del Del sistemita Y de las hamburguesas Esos Esos vendedores De hamburguesas Ambulantes Los Llamados Jadoqueros ¿No? Que están en la esquina Ellos son Ellos hacen Todo el sistema Ellos compran Los insumos Ellos producen Los insumos Ellos venden ¿No? Ellos cobran Quiero decir Y bueno Al cobrar Reciben la plata Y con esa plata Contaminada Nosotros hoy Estamos comiendo Eso Pero Si él Se olvida de algo Esa persona Solamente se olvida De algo Entonces Su sistemita Falla Él no tiene que Fallar nada Entonces Está interactuando Interrelacionando Esa persona Con todos los elementos Me estoy dejando Entender ¿Verdad? Sí Entonces Ese es un sistemita Y en el sector público Trabajamos lo mismo Esas áreas Esas unidades Organizacionales Uno que Que hace desarrollo Productivo Otro que hace Que se dio Caminos Otro hace agricultura Entonces Todos estamos Interactuando Al interior De nuestras unidades Y ahí vamos a tener Áreas sustantivas Y áreas De apoyo Las sustantivas Aquellas que contribuyen Directamente Al logro de los objetivos Y las de apoyo Las que contribuyen Indirectamente Al logro de sus objetivos Entonces Muy bien Esa más o menos Es el espíritu Es la filosofía Es el enfoque De nuestra ley 1178 Ahora Vamos a ver En esta parte Nuestras finalidades Ámbitos de aplicación Y cuáles son Los sistemas Y las atribuciones De los órganos Rectores Bueno La ley 1178 Tiene cuatro finalidades ¿Sí? Y bueno Hemos dicho Que se basan En esos principios De eficacia Y eficiencia Pero bueno También vamos a ver Que acá La primera finalidad De la ley 1178 Va a ser pues Que Bueno Antes de De decirles Las finalidades Tenemos que Conocer Que Que nuestra ley En cierta forma Va a Responder A todas esas necesidades Que teníamos nosotros Allá Por los años Por los años 90 ¿No? Esas finalidades Esas De ese diagnóstico De esas necesidades Sale pues Justamente Los objetivos Entonces El principal problema Era que las entidades No planificaban No se organizaban No ejecutaban Nada en función De una planificación Y no controlaban Y menos Y menos respondían A políticas Públicas Entonces Hoy el compromiso Hoy el objetivo Hoy la finalidad A partir del 20 de julio Del año 90 Es que las entidades Del sector público Comiencen a programar Comiencen a organizarse Que ejecuten Sus actividades En función De una programación Y que hagan El control De la gestión Que hagan El control De la captación De donde están Captando los recursos Y del uso De esos recursos Y que lo hagan De manera eficaz Y de manera Eficiente Para el cumplimiento Dice Y ajuste oportuno De las políticas Cuando decimos eso Que se logren Esos objetivos Que estén en función De esas políticas De lo que establezca La demanda social Y que se traduzcan En los planes Estratégicos Y de desarrollo Y para que se haga El ajuste El cumplimiento Y ajuste oportuno De las políticas Los programas La prestación De servicios Y los proyectos Del sector público Entonces Hoy es que Las entidades Logremos Administrar Nuestros recursos En términos De eficacia Eficiencia Y que comencemos Justamente A ejecutar Lo que no habíamos Hecho antes A que Programemos Que planifiquemos Nos organicemos Previamente Cuando nos toque Ejecutar Hagamos la ejecución En función De esos planes Y que hagamos Un control Un seguimiento Y evaluación De la ejecución De nuestras gestiones Y que nos permita Justamente Coadyuvar Al cumplimiento De esas políticas Públicas Que están Que son demandadas Por la sociedad Y que están Traducidos En los planes Estratégicos Y los planes De desarrollo Del país Entonces Volvemos A repetir Estos dos Conceptos Que son muy Importantes Eficacia Porque aquí Estamos hablando Del uso Eficaz Quiere decir Eficacia El uso Eficaz Es Nos dan Recursos Pero para lograr Objetivos Sin considerar Necesariamente Los recursos Pero la eficiencia Es lograr Esos objetivos Y producir La mayor cantidad Perdón La mayor cantidad De De servicios O prestaciones Posibles Dado que El nivel De los recursos De los que Disponen Por otro lado Habíamos indicado Que el segundo Objetivo Que las entidades No disponíamos De información Manejábamos Nuestros recursos De información No sabíamos De mucho Quién Quiénes han Ejecutado Los recursos A quiénes Se les ha prestado Alguien está Con el micrófono Prendido No sé Le pido Por favor Que revisen Sus micrófonos Están hablando Y un poquito Nos desconcentramos Perdón Alguien quiere acotar Muy bien Decíamos entonces Que No teníamos Información ¿Sí? Tomábamos Decisiones Sin información Y Bueno No sabíamos A quién Habíamos prestado Nuestros recursos Cuánto habíamos Prestado Entonces Nos registrábamos En los estados financieros Creo que estás Con el micrófono Encendido Ibar No sé Si Creo que Está un poquito Complicado Porque Creo que Ibar Está con el micrófono Encendido No sé No sé Si estás Ibar Copiándonos Bueno Ahora sí Se ha Entonces decíamos Que El segundo Objetivo En ese marco Si antes No contábamos Con información Hoy Sí El segundo Objetivo De la ley 1178 Es disponer Que toda Entidad Pública Disponga Justamente De información Y que esta información Sea útil Sea oportuna Sea veraz Sea confiable Que asegure la razonabilidad De los informes Y de los estados financieros Ustedes saben Que la información Es bien importante ¿Para qué sirve la información? ¿Para qué nos sirve la información? Para la toma de decisiones Perfecto Gabriela Para la toma de decisiones Para la efectiva toma de decisiones Gerenciales Sin información no podemos Tomar decisiones Un médico ¿Qué información? O si no tiene información No puede saber De qué va a operar ¿Verdad? Hoy con la pandemia Del coronavirus Estamos por ejemplo Locos Todos queremos tener información Para saber Qué está pasando Y para tomar decisiones Las autoridades Sin decisiones Sin información No podemos Tomar Esa información Y no podemos Planificar Para la planificación Es importante La información ¿Sí? Entonces Nuestro mandato De la ley Es que a partir Desde los años 90 Todas las entidades Produzcan sus sistemas De información Y que estos Generen información Justamente Para la efectiva Toma de decisiones Gerenciales Comentarles Que este objetivo En cierta forma Estamos cumpliéndolo Prácticamente Creo que Es uno de los objetivos Más avanzados Hoy tenemos Información En tiempo real Sabemos Quién ha gastado Cuánto ha gastado Quién ha autorizado Y hoy tenemos Avanzado Un sistema Informático ¿Cuál es este Sistema informático Que utilizamos En el sector Público? ¿Cuál será Que nos permite Tener información? ¿El CIGEP? ¿Perdón? ¿Hola? Sí, sí ¿El CIGEP? ¿El CIGEP? Sí Exacto El CIGEP El CIGEMA El CIGOES El CIGEP Hoy es ese sistema ¿Verdad? Porque Antes lo conocíamos Como CIGMA Pero Ese sistema integrado De gestión Y modernización Del Estado Obviamente Así mejorado Con el CIGEP En términos Más que todo De transmisión ¿No? Antes con el CIGMA No podíamos llegar Al último recóndito Del país Al último lugar En cambio Hoy sí Podemos llegar Y en tiempo real ¿No? Entonces Producto de contar Con una pantalla Con un equipo informático Hoy podemos estar Enviando información Y teniendo información En tiempo real Ese ahora El CIGEP Y bueno Hemos ido desarrollando Otros sistemas más Como por ejemplo El CIGOES En términos De contrataciones estatales ¿No? Es el sistema Que nos permite Conocer Que A Tanto a los Oferentes Como a los A los demandantes De los bienes Y servicios Que procesos Están En curso Que vamos a Contratar Más o menos Nuestro precio Referencial Bueno Y un montón De cosas Entonces Ese es el Segundo objetivo Que estamos Bueno En cierta forma Estamos avanzando El tercer objetivo Lograr que todo Servidor público Sin distinción De jerarquía Asuma plena Responsabilidad Por sus actos Rindiendo cuenta No solo De los objetivos A los que Se destinaron Los recursos Públicos Que le fueron Confiados Dice Sino también De la forma Y resultado De su aplicación ¿Qué quiere decir Esto? Esto quiere decir Hoy Que los servidores Públicos Hoy tienes que Hacerte responsable Responsable Por esos recursos Y lo que dice aquí Lograr que todo Servidor público Sin distinción De jerarquía Hoy estamos Queriendo Establecer Otras leyes Queremos Una ley De impunidad Queremos otra ley Que se apruebe Para que nadie Salga del país Seis meses Después De concluida La gestión Pero si aquí Ya lo decimos Aquí dice que Lograr que todo Servidor público Sin distinción De jerarquía Debe asumir Plenamente Responsabilidad Por sus arcos ¿Esto qué quiere decir Cuando hablamos De que todo Servidor público Sin distinción De jerarquía Estamos hablando Que esa responsabilidad La tiene La primera autoridad De este país Que puede ser Un presidente O una presidenta Del estado Plurinacional Hasta el último De los servidores públicos Que es un mujer Un chofer Un mensajero Todos asumimos La misma responsabilidad Plena Responsabilidad Por nuestros actos Rindiendo cuenta Dice No solo De los objetivos A los que se destinaron Los recursos No solo Que van a Quieres Es responsable De los objetivos Que te van a dar Plata para que Logres los objetivos Si no dice De los De los recursos Que le fueron confiados Si no también Por la forma Y resultados De su aplicación Por la forma Como lo manejas Es justo No tienes Que destruir No tienes Que chocarlo No tienes Que siniestrarte No tienes Que manejar El estado De viedad Todos tenemos Una responsabilidad Que asumir ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Si yo les digo Aquí en el Municipio De La Paz He visto Una gran parte Somos del Municipio De La Paz En el curso Que estamos Los participantes Hay uno De Santa Cruz Varios De Tarija Creo que hay Una de Chukisaca Entonces Si a ver A los de Tarija Si yo les digo ¿Cuánto creen Ustedes que vale El auto Del señor Adrián Oliva O del señor Ricardo Paz Pereira ¿Cuánto creen Que vale La movilidad Que con la cual Él trabaja En la Gobernación O en el municipio Más o menos Un costo aproximado ¿Cuánto creen Que vale Un auto Del señor Oliva A ver ¿Qué dice? A ojo De buen Cuber Entre 30 mil Y 40 mil Dólares 30 mil 40 mil Dólares Si Quien sabe Un poco Más Entonces Ese bien De 30 mil O 40 mil Dólares ¿A quién Se lo asignamos? ¿Quién Es el responsable De su conducción? El chofer El chofer Correctamente El conductor Ese conductor Que gana 3 mil O 4 mil Bolivianos Que está Justamente Quien sabe Dentro Las últimas Dentro De la estructura Organizacional Está En un nivel Operativo Quien sabe Muy bajo Entonces A ese conductor Que Tiene Un sueldo De 3 mil 4 mil Bolivianos Le estamos Confiando Un bien De 30 mil Dólares O más Ese señor Es un recurso Que es el El auto De la De la De la Gobernación Tiene que manejarlo Con plena Responsabilidad No tiene que Sacarlo en horarios Fuera de oficina O si sale Es con permiso O una resolución No tiene que Llevar a su familia Al mercado No tiene que Utilizar la gasolina Del estado Tiene que conducir Completamente sano No en estado De ebriedad ¿Qué pasa Si él Está No hace Un manejo Preventivo De ese bien ¿A qué me refiero? A que él tiene que ver Porque no es el alcalde No es el gobernador Es el conductor Que tiene que ver Que su líquido De frenos Por ejemplo Este en el marco Permitido Que su aceite De caja También esté Su aceite De motor Que sus frenos Estén en buen estado Que sus llantas Estén en buen estado Eso Le estamos Le compete a él Porque está En el marco De sus atribuciones Y competencias De su puesto De trabajo Si no lo hace ¿Qué tal si Hay un accidente Porque no le ha cargado El líquido de frenos Donde estaba En los márgenes Permitidos ¿De quién va a ser La responsabilidad? Es el conductor Y ese conductor Que gana 3 mil o 4 mil Bolivianos Va a tener que pagar Ese bien Que vale 30 mil dólares Porque no lo ha manejado Con responsabilidad Y lo mismo Esa es la forma Y nosotros también Cuando Cuando nos proporcionan Bienes De las entidades Públicas También tenemos Que manejarlo Con absoluta responsabilidad ¿No? Si yo estuviera En este curso O como Estábamos ahorita En En IDEA IDEA Nos está proporcionando Las herramientas Nos está proporcionando Los participantes Nos está proporcionando Absolutamente Todo Si yo estuviera En una clase presencial Con ustedes En las instalaciones De IDEA Nos estaría proporcionando Un aula Nos estaría proporcionando Una pizarra Nos estaría proporcionando El equipo técnico Los marcadores La pizarra Que se yo Entonces Me está dando Todas las facilidades Y yo tengo que Manejarlo Con responsabilidad No puedo deteriorar Ese marcador No puedo jugar Por ejemplo Con Claudia Comiditas Con ese marcador Hasta acabarlo Prácticamente La tinta De ese marcador Y cuando querramos Dar el curso Resulta que ya No tenemos tinta No Yo tengo que manejar Con responsabilidad Y Me tienen que exigir Resultados ¿Cuál va a ser el resultado? Que al finalizar Este curso Yo Tenga que transmitirles A ustedes Y ustedes conozcan El espíritu Y la filosofía De la ley 1178 Entonces Me están proporcionando Todas las herramientas Básicamente Para que yo genere El resultado Y lo tengo que manejar Con absoluta responsabilidad A eso se refiere ¿Sí? Entonces Todos tenemos que Todos tenemos Esa misma responsabilidad Con mayor razón La presidenta O el presidente Del estado Plurinacional Entonces Cuando hablamos De responsabilidad En el enfoque De la ley 1178 No estamos hablando De temas Punitivos Sancionadores Porque esta No es una ley Policiaca No es una ley Perseguidora No es una ley Sancionadora No es una ley Perseguidora Esta es una ley Como hemos dicho Que proporciona Herramientas gerenciales Para lograr gestiones Públicas Y quien sabe En ese marco Los que han entendido En un principio Esto Es que Pretenden De lo que La ley 1178 No tiene Este carácter Sancionador Quiere Se aprovechar Desde la circunstancia Y bueno Resulta que Hoy también Se han generado Otras normas Y otras también Secundarias Como por ejemplo La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz La 004 Que es así Es una ley Altamente punitiva Es una ley Altamente sancionadora En cambio La 1178 Es una ley Como habíamos hablado Gerencial Donde La responsabilidad Nos va A través De las auditorías Del control Interno previo Nos va a permitir Identificar fallas Donde Antes de que Nos sancionemos Van a decir Oiga Estás fallando En esto Estás fallando En otro Corregí Eso nos dice No corregí Con las auditorías Una Dos veces Tres veces Nos dice Corregí Y una vez Que no corregimos Ya no nos sancionan Si no Se establece Indicios De responsabilidad Indicios Solamente Porque la ley También dentro De uno de sus principios Que no lo hemos leído Está la presunción De inocencia Porque en esta ley Dice Se presume de inocencia Mientras no se demuestre Lo contrario Entonces Eso es clave Es vital Perfecto El otro punto Es el desarrollar La capacidad Administrativa La última El último De los objetivos Es el cuarto Para impedir Identificar Y comprobar El manejo Incorrecto De los recursos Del Estado Cuando nos dicen Desarrollar La capacidad Administrativa Esta es Si no es la única ley Es una de las pocas leyes Que ha previsto De que No todo se implementa Por gravedad Como todos pensamos No sacamos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Listo Hay que aplicarlo Todos a entender Como querramos entender De diferentes formas ¿No? Sale la ley De Ley de autonomías Y descentralización Bueno Cada quien La tiene que entender Como mejor La interprete Y bueno No es así ¿No? Porque hay que sufrir Procesos Lógicos Y secuenciales Para que haya Una correcta implantación De una determinada Norma Un programa Un proyecto Lo que querramos Implementar Entonces Ahí por ejemplo Nosotros necesitamos Un proceso De difusión Primero En ese marco Hay que difundir Hay que dar a conocer Porque si nadie Reconoce lo que uno Quiere hacer Nadie va a saber Qué se quiere hacer Hay que capacitar En su manejo Uso y aplicación Capacitación Generando capacidades Justamente Para que esto funcione Y hay que prestar La asistencia técnica Correspondida Eso había sido Prevista En la ley 1178 Y por eso El objetivo Era desarrollar La capacidad Administrativa Para impedir Identificar Y comprobar El manejo Incorrecto De los recursos Del Estado ¿Qué quería decir Esto? Capacitación Que los servidores Públicos Teníamos que ser Capacitados En el manejo De la ley 1178 Para administrar Antes En los años 90 Solo se pensaba En que los servidores Públicos Solamente Teníamos que Conocer la ley Pero hoy Ya no se piensa Que solamente Tienen que ser Los servidores Públicos Sino que Tiene que ser Todo el Estado Que conozca ¿No? Porque es importante Es una de las mejores Leyes Yo creo que Va a ser muy difícil Que se la pueda Sacar de circulación Como ustedes verán Cuando asumió La presidencia El señor Evo Morales Allá por los años 2005 Hemos oído Hemos oído hablar Que esta ley Hay que descolonizarla Hay que desmontarla Porque es una ley Del imperialismo Porque es una ley Del capitalismo Porque es una ley Bueno Le da muchos adjetivos Hasta Realmente ofensivos Pero Cuando alguien Seguramente le comentó A don Evo Morales Que esta es una ley Administrativa Y que responde A un proceso Administrativo Nada más A partir de ese momento No No Ya no Se escuchó más Que hay que cambiar La ley Incluso Se hablaba Bueno Y eso si se cambió El modelo de gestión Del país Y claro Con muchas leyes Hay Cambio con el sistema De planificación integral O sea Bueno Pero no era la ley 1178 Porque la ley 1178 Funciona perfectamente En cualquier modelo De gestión Funciona en un estado Socialista Funciona Con mayor razón En un estado socialista Porque es altamente Planificador Funciona En una En una Sociedad capitalista Funciona En un modelo Que se yo Hasta comunista Pero funciona En todos los modelos Por solamente Un proceso Administrativo Entonces El objetivo Era que con todos Conozcamos la ley Y esa función De la capacitación Se la delega A la Contraloría General del Estado De la República En ese entonces Y se crea El Centro Nacional De Capacitación Ustedes lo conocen Como el CENCAP Entonces El CENCAP Ha sido creado Exclusivamente Por esta ley Para que todos Los servidores públicos Acudamos A la capacitación Que conozcamos La ley Quien sabe Esta es una Otra de las Pequeñas Fallas de la ley Que se tiene Que ir ajustando Porque les he dicho Nada es Estático Todo es dinámico Todo cambia Hoy ya no solamente Son los servidores públicos Si no es Somos todos Los que estamos En el Estado Tenemos que conocer Esta y otras Normativas Entonces Éramos los que Podíamos ir A la capacitación Del CENCAP Los que no teníamos Éramos incluso Consultores en línea No podíamos Acceder a esa capacitación Entonces Se complejizaba Mucho Y bueno Vamos a comentar Sobre este punto Algunos Algunas Experiencias Pero más adelante Con relación A lo que hemos dicho No sé si alguien Quiere Hacer algún Comentario Quiere Hacer alguna Consulta O Bueno Dejo abierto El micrófono Para que Alguien pueda Expresar Y bueno Si se está Comprendiendo bien Lo que estamos Comentando Todo claro O todo confuso Muy bien Suavito Pero se lo escucha Muy tímidamente Alguien No se te escucha Muy bien No sé si un poquito Puedes acercarte Al micrófono Subir tu volumen A ver ¿Ah? ¿Están bien? Perfecto Leonel ¿Qué nos dice? ¿Se nos escucha bien? ¿Sí? ¿Leonel? ¿Lisa? ¿Cómo está Leonel? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Tienes alguna Consulta? Lisen No te bajas Disculpa Acabo de ingresar Al curso Pero sí 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 Está Estamos Atentos A la clase Lisen Perfecto ¿Me estás copiando bien? Sí 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 Muy bien Claudia Perfecto Perfecto Entonces Continuamos Muy bien Entonces ¿Quiénes tenemos que aplicar la ley 1178? Lo que les decía Tenemos que aplicar la ley 1178 De acuerdo a los artículos 3º, 4º y 5º de la ley Primeramente en lo que refiere al artículo 3º Todas las entidades del sector público sin excepción Cuando hablamos de todas las entidades del sector público No solamente nos estamos refiriendo a las entidades del órgano ejecutivo No solamente nos estamos refiriendo a ministerios No solamente nos estamos refiriendo a gobernaciones No solamente nos estamos refiriendo a municipios Nos estamos refiriendo a A Alguien está Nos estamos refiriendo a la policía boliviana Nos estamos refiriendo a las Fuerzas Armadas Nos estamos refiriendo a la Defensoría del Pueblo A la Procuraduría General del Estado A los fondos de desarrollo Nos estamos refiriendo también Bueno A toda persona jurídica Donde el Estado tenga mayoría de patrimonio En este caso estamos hablando de las empresas autárquicas Hoy también Bueno, si bien tienen su ley especial Como es la ley 466 Las empresas estratégicas del Estado En cierta forma también están reguladas por la ley 1178 Nos estamos refiriendo a las universidades públicas Y nos estamos refiriendo también a las unidades administrativas De acuerdo a la ley Al artículo 4º de la ley 1178 De los órganos legislativo, judicial, corte electoral Y de la propia Contraloría General del Estado Y en el artículo 5º Donde dice Que toda persona natural o jurídica Que reciba recursos del Estado Y que no pertenezca al sector público Y que reciba recursos del Estado Se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones O preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia También está sujetos a la ley 1178 Personas naturales Si nosotros no estamos trabajando en el sector público Podemos participar, ¿verdad? Podemos trabajar, qué sé yo Haciendo contratos Proporcionando un servicio Y que recibamos recursos del Estado Tenemos la obligación nosotros De responder por esos recursos Y personas jurídicas Y personas jurídicas, obviamente Aquellas que trabajan y hacen grandes contratos con el Estado Como por ejemplo La construcción de un hospital La venta de respiradores La construcción de caminos, qué sé yo, ¿no? Entonces reciben recursos del Estado Y tienen la obligación de responder por esos recursos Entonces, bueno Ese es el ámbito de aplicación De nuestras entidades del sector público Y aquí está ese proceso administrativo Este, si ustedes se fijan Este es el modelo de administración Del sector público Que está ligado a este proceso administrativo Habíamos dicho que el proceso administrativo Que el que nunca habíamos nosotros ejecutado Hasta antes de los años 90 Y que nos faltó justamente Tomar en cuenta ese proceso Era la planificación O la programación Era la organización La ejecución Y el control Un país que no planifica No sabe dónde quiere ir Por entidades Un Estado que no se organiza Tampoco va a poder alcanzar Los objetivos de la planificación Y su ejecución Tiene que estar en el marco De la planificación Y el control Viendo que la ejecución Que se está realizando Está en función de esta planificación Y de esa organización Ese procesito Era tan simple Y vuelvo a decir Este proceso Cuando le dijeron A Don Evo Morales Que la ley 1178 No es más que esto Porque en realidad Miren ustedes Es esto la ley 1178 No hay otra No hay otra manera Entonces la ley Muy sabiamente Ha establecido sistemas En base a ese enfoque sistémico Que hemos dicho Para programar Organizar ¿Verdad? Sistemas O mejor dicho En el marco De ese enfoque sistémico Donde Se interactúa Interrelacionan entre sí Que es un conjunto de partes Un conjunto de elementos Que nos van a permitir Tener objetivos comunes Entonces Este es el modelo Y este es un modelo marco Hemos dicho Porque con este modelo marco Ese modelo Todos tienen que Estar prácticamente Vuelvo a repetir En el marco De lo establecido En el marco De lo De lo De lo establecido En la ley Entonces La ley establece Para la planificación Que Vamos a tener Dos sistemas Para planificar O programar La ley Determina Que hay dos sistemas Y esos Y estos sistemas Se tienen que aplicar En todas las entidades Públicas Que hemos dicho Sin excepción Como dice En el artículo tercero En una gobernación En un municipio En un En un fondo De desarrollo En la policía Fuerzas armadas Defensoría Del pueblo En toda entidad Pública En La Paz En Cochabamba En Tarija En Sucre En Chuquisaca Quiero decir En Potosí En Ben y Pando En un municipio Lejano De Ben y Pando En un municipio Fronterizo Como el de Yacuiva Tenemos Hay algunos Participantes De Yacuiva Y bueno Todos los lugares Donde Tenemos En el país Tan bonito Tan lindo Excelente Por ejemplo Yacuiva Tenemos que Tener Los mismos sistemas Tenemos que implementar Los mismos sistemas Y la ley dice Que en todas esas entidades Para planificar O programar Tenemos que tener Un sistema De programación De operaciones Y esto Está establecido En el artículo Sexto De la ley 1178 Y también Hoy Tenemos otra ley Que es la ley 777 Del sistema De planificación Integral Del estado Donde determina Que esta planificación También tiene que realizarse Pero en función De una planificación Integral Del estado Plurinacional De momento Entonces Pero en los años 90 Simplemente Estamos hablando Del artículo Sexto De la ley 1178 Entonces La ley Para planificar Tiene un sistema De programación De operaciones De corto plazo ¿Sí? Porque Aquí tenemos Un sistema De programación De operaciones Y todos Tenemos que tener Ese sistema Para planificar También tenemos Un sistema Que se llama El sistema De presupuesto Aquí vamos a tener Ya un sistema Donde vayamos A presupuestar Pero en función De objetivos Que vayamos a tener En un producto En ese marco Del enfoque sistémico Y de los productos Que proporciona Cada uno De estos De estos Sistemas Todos tenemos Que tener El mismo producto ¿No? Producto De este sistema De programación De operaciones ¿Cuál sería? ¿Qué producto Generaría Este sistema? ¿Alguien puede decirme? Conocido El producto Del sistema Vamos a ver Que en muchos De los casos Todavía Hasta el día De hoy No estamos Entendiendo Cómo funciona El sistema Pero si Todos conocemos El producto Del sistema El producto Sería El programa Operativo Anual Los POAs Perfecto El POA El programa De operaciones Anual El plan Anual Operativo Ese es el Producto Del sistema Entonces La ley La ley Dice que Todos tenemos Que tener Un sistema De programación De operaciones Y todos Tenemos que Tener un producto Que se llama El POA Todos Todas las entidades Públicas Tienen que tener Un POA Año A año Porque este es Un sistema De programación De operaciones O en otras palabras Programación De actividades ¿Sí? Y todos Tenemos que tener Pero en función De objetivos Entonces Primero Tenemos que Planificar Qué vamos a hacer Pero como hay Un enfoque Sistémico También Para planificar Tenemos que Tener Un Contar Con un sistema De presupuestos Y El producto De este sistema Para poder Elaborar El POA ¿Sí? Tenemos que saber El techo Presupuestario ¿Cuánto tenemos De platita? Porque No podemos Planificar Sin conocer El techo Por eso Es sistémico No es primero La planificación No es primero El presupuesto No ¿Cuál es el huevo? La gallina Esto es como Un tema Vuelvo a repetir Como una Economía familiar Nosotros Primeramente Para planificar Para hacer compras Tenemos que saber Con cuánto No contamos En el bolsillo Las entidades Públicas Lo mismo Tienen que saber Con cuánto Tenemos Y en función De eso Planificamos ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces Tenemos aquí El sistema De presupuesto Que se está Integrando Nos da El presupuesto De recursos El techo Sabemos cuánto En función De eso Vamos a planificar Qué objetivos Nos vamos a plantear Qué actividades Vamos a hacer Qué recursos ¿No? Entonces Estamos ya Sacando Y vamos a tener Aquí el POA Y aquí vamos a tener El presupuesto Y ese presupuesto En otras palabras Va a ser la expresión Financiera De la programación De operaciones Ya por el lado Del gas Porque el presupuesto De ingreso Tiene que Igualar Con el presupuesto De gas ¿No? Entonces ¿Cuánto tenemos? ¿De dónde tenemos? ¿Cuál es nuestro techo? ¿Y qué vamos a hacer Con eso? Ya programamos Entonces Tenemos Un POA Y un presupuesto Pero también La ley Nos establece Que tenemos Que tiene que haber Que tenemos Que organizarnos Pues para planificar Para ejecutar Los recursos Si bien vamos a tener Planes Pero tenemos ¿En dónde vamos a hacer? Tiene que haber Nuestra entidad Tiene que tener Una estructura Organizacional Entonces La estructura Organizacional Es el producto De este sistema Del sistema De organización Administrativa Ahí vamos a decir En qué áreas Qué áreas Van a conformar Entonces vamos a ir Viendo poco a poco Cuál va a ser La lógica O cuál es la lógica En la cual Nosotros tenemos Que 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 organizarnos Y para qué Para alcanzar Los objetivos Y para ejecutar El presupuesto Entonces En áreas En unidades Organizacionales Y eso establecido En el artículo Séptimo De la ley Y el artículo Octavo No Pero estos sistemas Son solamente Para planificar Y organizar Esto ¿Cuándo Lo tenemos que hacer? Ya deberíamos Empezar En el mes De julio Por lo general Ya salían Las directrices De la formulación Presupuestaria Y los techos Presupuestarios Yo hasta el momento No tengo Conocimiento Que el ministerio De economía Y finanzas Públicas Ya nos haya Mandado Estos techos Y estos Y estas Directrices De la formulación Presupuestaria Para la gestión 2021 No sé si Algunos de ustedes Ya conocen De esta situación O todavía no Entonces Miren De acuerdo Ahí tenemos Esto está Establecido En nuestros Reglamentos Como lo vamos A ver Pero Ya deberíamos Empezar ¿A qué? A planificar Porque nos dan Tres meses Para que planifiquemos Desde julio Hasta septiembre Más o menos No hasta la primera Quincena Un mes y medio Quiero decir Que nos dan Para que nosotros Planifiquemos Con total holgura Con total tranquilidad Que hagamos Que se yo De acuerdo a Cómo funciona La entidad Reuniones Talleres No sé Pero Que nos Organicemos Cómo vamos A hacer Para lograr Esto Y nosotros Tenemos que Presentar Por lo general Siempre presentábamos Hasta el año Pasado En la segunda Quincena Del mes De septiembre Y bueno Para la ejecución También está Establecido Los artículos 9, 10, 11 y 12 De la ley 1178 Que tenemos Un sistema De administración De personal Un sistema Que nos va a permitir También tener Otros productos Pero aquí vamos A administrar Vuelvo a repetir Estamos administrando Al recurso humano Que tiene Porque las áreas De unidades Organizacionales Están Conformadas Por Por recursos humanos Las personas Es el recurso Más importante De un país Entonces Las personas Somos las que vamos A ejecutar Todas las actividades Todas las operaciones Todas las tareas Que hemos Que hemos Establecido En el plan Y con un presupuesto ¿Sí? En un área Organizacional Recursos humanos Y aquí vamos A tener varios Instrumentos Del sistema Hablamos del POAI Vamos a hablar Del Del reglamento Interno Que se yo ¿No? Pero también Dice aquí Para ejecutar Para lograr La ejecución De los BOAS Vamos a tener Otro sistema Que es el de Administración De bienes Y servicios En el entendido De que con Recursos Pues tenemos Que ejecutar Con bienes Con servicios Tenemos que lograr Los objetivos No solamente Administración No es persona Si no hay Papel Si no hay Fotocopias Si no hay Consultores Si no hay Para hacer un camino Cascajo Piedras Porque si no hay Obreros En este Ámbito Entonces No se puede Ejecutar Entonces Bueno Y en este Sistema Ustedes Para que funcione Este sistema Para lograr Los objetivos De esto Este es Un curso Digo es un Diplomado Donde ustedes Hoy Tienen que Volverse Expertos En este Sistema Todos y cada Uno de Estos sistemas Si bien La ley Establece Un artículo Para esto Pero en el Momento De la ejecución Es un mundo Tan grande Y una especialidad Tan grande Ustedes aquí Bien saben Que de acuerdo A las Normas Tenemos un sistema De administración De bienes Y servicios La misma ley Dice que va a tener Un proceso De contratación De manejo Y disposición De bienes Solamente la Contratación Y volverse Experto En una Contratación Una licitación Pública Es una Verdadera Expertise No todos Podemos hacer Los que hagan Contrataciones De bienes Y servicios Tienen que ser Los que cubran Las espaldas De los ejecutivos Entonces Tiene que ser Gente muy Especializada Gente muy Comprometida Como habíamos Dicho Dentro de los Principios De la ley Gente muy Responsable Gente muy Honesta Si Entonces Para eso Tiene que ser Y bueno Ese es el sistema Que nos va a permitir La adquisición De los bienes Y servicios Como aquí La dotación De personal En cantidad En calidad Y en oportunidad ¿Para qué? Para que se logren Los objetivos Establecidos En la planificación Se ejecuten Esas operaciones Y se ejecuten Un presupuesto Dentro de una Estructura Organizacional Y la ley También establece Que vamos a tener Un sistema De tesorería Y crédito Público Donde Producto De esos recursos Como ustedes bien saben El presupuesto Solamente Es una Presuposición Es un presupuesto Es un presupuesto Es un dato ¿No? Donde yo tengo que programar Tanto voy a gastar Tanto estoy planificando Pero no lo estoy gastando ¿Cuándo lo ejecuto El presupuesto? Cuando me entra La tesorería Cuando tengo una tesorería Cuando la plata Efectivamente está En mi tesoro En mi bolsillo Podríamos decir En mi cuenta Donde yo tengo ya La disponibilidad De esos recursos Voy a ejecutar El presupuesto Por el lado Del ingreso Voy a administrarlo Porque ese es el tema La administración Y por el lado Del gasto Voy a hacer Mi programación De ingresos y gastos Y si lo que yo quiero hacer Es demasiado ambicioso Y no tengo Los recursos necesarios Entonces aquí Les establece De que puedo obtener Un crédito No es lo mismo Que una economía familiar Si nosotros queremos hacer Entre todos Un edificio de 20 pisos Este año Y recaudando Todos nuestros ahorros No nos permite Tener No nos permite Lograr ese objetivo Tenemos que acudir Al préstamo ¿Verdad? Tenemos que acudir Al banco Entonces Ahí el crédito público Nos va a permitir Endeudarnos Y administrar la deuda Y finalmente En el momento De la ejecución También tenemos Un sistema De contabilidad Integrada De acuerdo al artículo 12 Que tiene que tener Tiene que ser un sistema Común Uniforme Confiable Para todos los organismos Del sector público Que aquí nos va a permitir Integrar tres contabilidades En uno ¿Verdad? La contabilidad Patrimonial Financiera Y la presupuestaria Para poder tener Información Y el registro Pues de esas operaciones Que hemos perdido El control En los años pasados La tesorería Ejecuta Y la contabilidad Registra De manera convencional Activo Pasivo Debe Haber No Bueno Pero tiene que registrar Y bueno Una vez que se ejecuta Aquí entra el control Por un sistema De control Gubernamental De acuerdo al artículo 13 De la ley 1178 Donde tenemos que ir a hacer Control un previo Y un posterior Y también proporcionar Herramientas gerenciales Para el posterior Cuál serían las auditorías En el control interno previo Los diferentes subsistemas De seguimiento Y evaluación De cada uno De los sistemas Como verán entonces La ley Responde Tiene un modelo Establecido Con relación A este otro modelo Entonces Por eso se dice Que es un modelo De administración Un perfecto modelo De administración Que nos va a permitir Tener resultados Mucho más grandes Y bueno Tenemos aquí Y es más Volviendo un poquito A nuestra lámina Ya vamos a volver Aquí con el tema De la planificación Del ESPIE Hoy tenemos Otro sistema Pero es una planificación De mediano Y largo plazo Ese se llama El sistema De planificación Integral Que es el gran paraguas Para que todos Estos sistemas Seguen Pero ese El otro sistema De planificación Integral Del Estado Es un solo sistema Para el país En cambio Estos sistemas Se tienen que implementar En toda entidad pública Absolutamente En toda entidad pública Bueno Aquí Como ustedes bien saben Está prácticamente Estamos repitiendo Lo que hemos hablado Sistemas para programar Para organizar Un poquito Aquí tenemos Los sistemas Para programar Con siglas Ya con Igual que la anterior Y para ejecutar Pero que queremos Mostrar en nuestra Lámina Como tiene que implementarse La ley 1178 De acuerdo al artículo 27 De la ley Ha delegado A dos instancias Porque estos son Los sistemas Administrativos Todos estos son Los sistemas Administrativos Y este es El sistema De control Por eso aquí No aparece El SPIE Ni aparece El SISPLAN Ni el SNIP Anteriormente Porque ese es El sistema De planificación Inversión pública Que antes Tenían relación Con los sistemas De administración Y de control Entonces Como esa es Una ley De administración Y de control Aquí se ha determinado A dos entidades Públicas Que sean Las responsables O que se denominen Los órganos Rectores Los que van a normar Los que van a regular Para todas las entidades Públicas Como tiene que diseñarse La ley ¿No? Entonces Esta función Se les había dado A los ministerios Para la responsabilidad De órganos Rector O de reguladores De la ley Era A dos instancias Hoy Al Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Hoy En el pasado En los años 90 Era el Ministerio De Finanzas ¿Sí? Esa era la entidad Responsable Pero ya no existe El Ministerio De Finanzas Hoy existe El Ministerio De Economía Y Finanzas Públicas Que es el que ha Tomado la aposta ¿No? Y para el sistema De control El órgano Rector Se le había Delegado Esa función De órgano Rector A la Contraloría General De la República Tampoco ya no existe La Contraloría General De la República En términos En términos formales Aunque está en edificios Los mismos servidores Públicos Siguen siendo De la Contraloría General De la República De ese entonces Muchos todavía Continúa Hoy es la Contraloría General Del Estado Se le había Delegado A estas entidades Para que implementen La ley ¿Y cómo tenían Que implementar La ley? Por eso decíamos Que es una ley Marco Estos órganos Rectores El Ministerio De Hacienda Y la Contraloría Para que funcionen Todos y cada uno De estos sistemas ¿Qué tenían que hacer? Tenían que elaborar Normas básicas Normas básicas Para cada uno De estos sistemas ¿Sí? Cada uno De estos sistemas Tenía Tiene Su norma básica Desde los años Noventa y tres La primera que ha salido Las normas básicas Del sistema De control Después Les comenté Les comenté Que yo fui partícipe Del equipo técnico Que ha elaborado Estas dos normas El de programación De operaciones La primera Que sacamos Fue la resolución Suprema El año La resolución Suprema 21-67-84 De 16 de agosto Del año Noventa y seis Después esta La 21-70-55 También una resolución Suprema 21 de mayo Si no me equivoco Del año Noventa y siete Entonces Y así sucesivamente Han empezado Todas y cada uno Desde los años Noventa y tres Hasta los años Noventa y siete Que fueron las últimas Y que Las últimas Como vamos a ir viendo Que han tenido Que han sido reguladas Y todas con normas básicas Normas generales Marco ¿Sí? Esas normas básicas Tienen que aplicarse Y sirven De aplicación obligatoria Puedo decir Para una entidad lejana Un municipio urbano Un municipio rural Un municipio lejano Todas tienen que aplicar La misma norma Así sea Una entidad pública Que tenga tres funcionarios Tres servidores Esos tres servidores públicos Tienen que aplicar la norma O que tenga Una estructura Tan grande Como la gobernación De Santa Cruz Que sea tan enorme Como la gobernación De La Paz De Cochabamba De Tarija Entonces Lo mismo Tienen que aplicar Las mismas normas Y cada uno De estos sistemas Tienen Hemos dicho Sus Normas básicas Pero ¿Cuál es ¿Cuál es el espíritu? Ahora ¿Cómo debería aplicar Si todos tienen Una norma básica? Y hay que tomar en cuenta Que hemos dicho Que las entidades Del sector público Tienen diferente tamaño Tienen Diferentes Tienen diferente naturaleza En algunos casos Tienen Quien sabe Características Totalmente distintas Aunque pueden parecerse Entidades Como las gobernaciones Por ejemplo En tamaño Y en naturaleza Pueden parecerse mucho Pero en estructuras Son O que digo En características Son totalmente distintas Entonces ¿Cuál es el espíritu Para poder Hacer que esto Funcione? Como Se habían sacado Las normas básicas Estas eran normas básicas Marco Que tenían que hacer Las máximas autoridades Ejecutivas De las entidades Públicas Para que funcione La ley Tenían que elaborar Sus reglamentos Específicos Cada uno De estos sistemas ¿Sí? Tiene En cada entidad Pública Su reglamento Específico ¿Y de quién Es la responsabilidad De la elaboración De los reglamentos Específicos? De la máxima autoridad Ejecutiva ¿Sí? De acuerdo Al artículo 27 De la ley 1178 La máxima autoridad Ejecutiva Es responsable Por la implementación De los sistemas De administración Y control Y que tienen que hacer Y de la responsabilidad Quiero decir De la implementación De la elaboración De las normas básicas Todo eso Está establecido En el artículo 20 De la ley 1178 Que es para los órganos Rectores Que tienen que elaborar Los reglamentos O mejor dicho Las normas básicas Tienen que generar Plazos y condiciones Para que las entidades Públicas Elaboren Sus reglamentos Específicos Tienen que Compartibilizar Estos reglamentos Específicos Con las normas Básicas Para que realmente Funcione En el marco De lo que establece La ley Tienen que dar Los órganos Rectores Un informe De compatibilidad De que Ese reglamento Específico Este en el marco De la ley Y tienen que vigilar La correcta implantación De los sistemas Entonces La máxima autoridad De una entidad Publicada Tiene la obligación De implementar Estos reglamentos Específicos Porque es el corazón De la ley 1178 Pero En las normas Básicas Solamente establece Los grandes procesos Por ejemplo En el de Programación De operaciones Establece La norma Dice Para este sistema Que todos Tenemos que tener Un sistema De programación De operaciones Eso dice la norma Y todos Todas las entidades Públicas Producto del funcionamiento Del sistema Tenemos que tener Un POA Un plan anual Operativo Un programa De operaciones Anual Todos Y que todos Tienen que tener Los mismos procesos Por ejemplo Todos tenemos que tener En nuestro POA Un análisis Situacional ¿Qué quiere decir esto? Un diagnóstico De la gestión Pasada Todos tenemos Que hacer Todos tenemos Que formular Productos De ese diagnóstico Conociendo Las necesidades Los principales Problemas Los recursos Priorizando Todo eso Tenemos que formular Objetivos de gestión En otras palabras Hoy En el marco De la descolonización Lo que don Evo Morales Tanto criticaba Entonces Hoy ya no hablamos De objetivos Hoy estamos hablando De acciones De corto plazo Que esas acciones De corto plazo Son los objetivos ¿No? Objetivos de gestión ¿Qué queremos hacer? ¿Sí? Entonces Todos hoy Tenemos que tener Acciones de corto plazo O objetivos Para lograr Esos objetivos Todos tenemos Que establecer Operaciones Operaciones Los medios ¿Cómo vamos a lograr Las estrategias? Hoy Para lograr Esas estrategias Tenemos que determinar Recursos ¿Qué tipo de recursos? Recursos humanos Recursos materiales Recursos tecnológicos Recursos Y Todo eso se traduce Financieramente En un presupuesto Todos tenemos Que hacer lo mismo Pero en las entidades Públicas Los reglamentos Específicos Igual Establecen ese proceso Pero ¿Qué va a variar? Los procedimientos ¿Sí? Porque en cada entidad Vamos a proceder De diferente forma Y nos vamos a organizar De diferente forma Para tener un POA Para lograr Una partecita Del proceso El análisis De situación ¿Cómo lo vamos a hacer? En una lo haremos En reuniones En otra lo haremos En talleres En otra de acuerdo Al estilo De gestión De la MAE Quien sabe Con un instructivo Hagan en sus áreas Planifiquen No sé Unas mucho más Participativas Vuelvo a repetir En reuniones Programadas Fuera de la ciudad No sé Entonces cada quien Se organiza De diferente forma Pero ¿Qué tiene que ser? Lo que está inscrito En el reglamento Así tiene que ejecutarse Así tiene que implementarse No es que el reglamento Lo hayamos mandado Para cumplir la formalidad Y hagamos de una forma Y en el reglamento Diga otra forma Entonces Todo tiene que estar De acuerdo al reglamento Porque Si no cumplimos El reglamento No nos olvidemos Que los reglamentos Son instrumentos Jurídicos Administrativos Que otorgan Competencias A las diferentes áreas Y unidades Organizacionales Su no cumplimiento Nos puede generar Las responsabilidades Establecidas por ley Entonces El corazón Lo que hace funcionar Los sistemas En otras palabras Es el reglamento Específico Este reglamento Específico Propio de las entidades Y les comento Que este es el instrumento Que menos conocemos Si yo les digo Hacemos una encuesta Acá Y yo les digo ¿Conoce ustedes El reglamento Específico Del sistema De programación De operaciones? Si estuviéramos Todos con la pantalla Aprendida Quisiera ver ¿Cuántos Conocemos Nuestro reglamento? ¿No? Y en nuestros reglamentos Es muy importante Que conozcamos Porque quien sabe Jenny puede ser La responsable De hacer No ella como persona Sino el puesto De Jenny Responsable De coordinar La elaboración Del análisis Situacional O de los objetivos De gestión Y si Jenny No conoce Sus funciones Y no se ha hecho Este proceso Entonces va a venir El auditor Y le va a decir Jenny Tú eres la responsable De haber hecho Este proceso Y Jenny No puede decir No, yo no conocía Yo desconocía No, porque si no Le va a decir Tú eres la responsable Por acción ¿Ven? Entonces Ahí nosotros No podemos aducir Desconocimiento Nosotros Nuestra obligación La obligación De las MAE Es que se elabore El reglamento específico Es MAE La MAE No va a elaborar El reglamento La MAE Va a delegar A una instancia A un área Que se elabore Entonces Pero no está Delegando responsabilidad Para que se elaboren Los reglamentos Y no está delegando Funciones Porque sigue siendo Responsable Por todo lo que Pase en la entidad Entonces La MAE Va a delegar Esa función Pero jamás Va a delegar Su responsabilidad Entonces La máxima autoridad Es responsable Porque se elabore Es responsable Porque se difunde El reglamento Es que es responsable Porque se aplique Simplemente Como dice En el reglamento Velando que todo Este en orden Entonces Que se difunda Que se capacite Que se preste La asistencia Técnica Y que todos Conozcan Porque No es cierto Que nosotros Al cumplir La formalidad Como les decía Creamos que Hasta implementado El sistema Y en eso También el sistema De control En algún momento Ha fallado Porque los auditores Internos Y de los de la Contraloría Iban a hacer La verificación Del sistema Porque ¿Qué tiene que hacer? Les decíamos La responsabilidad De la MAE Elaborar el reglamento Remitirlo al órgano Rector Para que lo Compatibilice Y en función De esa compatibilización Tiene que aprobarlo Con una disposición Interna Y ahí Recién dar a conocer A todas las instancias A toda la entidad Y no es guardarlo El sueño de los justos O simplemente Con colgar El reglamento Específico En la página web Creamos que Ya está implementado Y lo que les decía Iba antes El auditor Interno Y decía Señor ¿Tiene su reglamento Específico La entidad? Sí Tiene Ok Un checklist Positivo Tiene Ha sido aprobado De las auditorías Operacionales Hoy están Entrando en vigencia Esas auditorías Operacionales Los de Van más allá Dijo Usted tiene los reglamentos Está compatibilizado Está Sí Usted dijo Hoy Que iba a tener Estos objetivos De gestión Que tienen que empezar Este año Y bueno Si usted ha puesto Objetivos como Ir a la luna Recuperar el mar Ahí ahora El sistema de control Dice ¿Cuándo fue la luna? Muéstrame un medio De verificación Recuperó el mar En este año ¿En qué meses? Entonces ya no podemos Colocar como antes Simplemente Ideales Hoy tienen que ser Medibles Verificables Cuantificables Entonces El reglamento Específico Vuelvo a repetir Es el corazón De la implementación De la ley 1178 Y aquí están Las funciones Que les decía De los órganos Rectores Hemos hablado De emitir Las normas Y reglamentos Básicos Para cada sistema Fijar los plazos Y condiciones Para que las entidades Públicas Elaboren las normas Secundarias O especializadas Los reglamentos Específicos Y la implantación Progresiva De estos sistemas Tiene La atribución De compatibilizar O evaluar Según que responda Las disposiciones Específicas O reglamentos Específicos Que elaborará Cada entidad O grupo De entidades Cuando hablamos De grupo De entidades Estamos hablando De que pueden Mancomunarse Aquellas entidades Pequenitas Como los gobiernos Municipales Que tienen Un tamaño Muy chiquitito Pueden Pueden Elaborar Un reglamento Para un grupo De entidades Que realicen Actividades Similares En función De una Tera naturaleza Y norma Actividad Básica Y también Tiene la atribución De vigilar El funcionamiento Adecuado De los sistemas Específicos Desconcentrados Una responsabilidad Ejecutiva Si no lo implementen Muy bien Entonces Este siguiente tema Lo vamos a dejar Para el Día Viernes Mañana vamos a tener Otro forito Que les había hecho Algunas consultas Entonces Ahora tienen Que ir respondiendo Creo que con la clase Que hemos hablado Hoy Va a ser Posible El poder Responder De manera De manera Correcta ¿No? Bueno Veo que todos Están Prácticamente En el curso Pero Llamaremos Un poquito De acuerdo A nuestra lista Yo ya estoy Identificando Que están Aquí Lady Claudia Jenny ¿Cómo está Jenny? Milenka Gabriela Elba Gabriela También Yumi Justo Entonces Flor Licenciado Disculpe Disculpe Que le interrumpa Mi disculpa Adelante Sería Sería bueno Que los alumnos Tomen en cuenta Lo que ya habíamos Conversado alguna vez De que Para esto Para el registro En el Zoom Tienen que tener Su nombre Y su Bueno Su primer nombre Y su primer apelido Que es lo importante Porque yo quería Llamar lista Y veía que hay Chío bombón No sé No sé Quién es Entonces Es importante No siempre El docente Va a llamar lista Muchas veces Llamo lista Yo para ganar Tiempo Entonces Les pido Que por favor Para la siguiente clase Pongan su primer nombre Y su apelido Al registrarse Al Zoom Y si ahora Licenciado Puede hacer Que enciendan Sus cámaras Para que usted También los Conocer Se lo voy a agradecer Claro que sí A ver Vamos encendiendo Nuestras cámaras Los que Podamos Así vamos Sidiéndonos Y yo ya voy a saber Ayer Ha sido posible Porque Bueno Hemos Hemos estado En En Una buena parte Quiero decir El tiempo Nos hemos Ido Comiendo A ver Julio Estás aliado Los que no los veo Ya voy a ir grabando Está Walter Está Dante Está Roberto Está Rocío Yumi Me estoy acordando Para ir Elba Milenka Bueno Lenny Claudia Ahí hemos visto Leonel Dante Giovanna Panifacio Estás Ahí está Elena Entonces Están ahí Leonel Flor Brigitte ¿Estás? Sí Ahí está Como estás Mucho gusto Jorge también Rocío Jata Te podemos ver O por lo menos Escucharte Rocío Bueno Karencita Esta nos acompaña María Eugenia Ahí está Pero un ratito Apenas Panifacio El día Estoy aquí Muy bien A ver Alguien más Vamos a ver Si Lo estamos Gabriela Ibar Gabriela Espin Hasta ahí Podemos leer Está Walter Ibar Perfecto Entonces Bueno Yo me acuerdo A quienes los he visto En este momento Vamos a ir anotando Quienes han participado Entonces Nuevamente Alguna consulta Que tengamos Algo que quieran Algo que No quedó Claro Todo en orden Yo tengo una consulta Licenciado Adelante Dentro de las características Había hablado Acerca de las áreas Sustantivas Y las áreas De apoyo El sistema Las apps Es un área De apoyo Considerada Dentro de estas Características O está dentro Del área Sustantiva Porque habíamos Hablado hace un momento Que nos dice La parte Para apoyar Y hacer la ejecución Entonces En esta Toma de palabras El de apoyar Para ejecutar Me parecería Como más Un área De apoyo Y no Y no sustantiva Esa es mi Consulta Mi duda Muy bien Claro Sí Excelente En realidad Las apps Es uno De los sistemas ¿Verdad? Por lo general Quien opera Ese sistema Es el área Administrativa De una entidad ¿No ven? Entonces Estas áreas Administrativas Son las que nos van A permitir En estas palabras Nuestros sistemas De la ley 1178 Como son administrativos Esos sistemas Nos van a permitir Son sistemas de apoyo Porque estamos hablando De administración De personal Recursos humanos Apoyo Planificación Apoyo ¿Verdad? Después estamos hablando Tesorería Apoyo Bienes y servicios Apoyo ¿No? Que está por las áreas Administrativas Entonces Control Apoyo ¿Cuáles son las áreas Sustantivas? Aquellas que con estos Instrumentos de apoyo Van a permitir Van a lograr objetivos Por ejemplo En la Gobernación de La Paz Desarrollo productivo O Que se yo El servicio departamental De caminos Que va a tener caminos Los otros van a tener Que se yo Hospitales Desarrollo agropecuario Pero no va a ser posible Si no cuenta Con estas áreas De apoyo Como es administración Como es planificación Como es auditoría No va a poder lograr Efectivamente Sus resultados ¿Verdad? Pero se aplica En ambas áreas En las de apoyo Y en las sustantivas Todos tenemos que aplicar Esta norma No sé si está claro Claudia Está clarísimo Sí Es increíble Que siendo un área De apoyo Sea la que más responsabilidad Tenga Dentro del proceso Cuando se determinan Responsabilidades Justamente ¿No? Por la ejecución De algunos proyectos ¿No? Ajá Por lo sensible Del tema ¿No? Por la contratación Pero los otros Los sustantivos Son responsables Una vez que ya tienen Los medios Que ya tienen Los recursos Ya tienen el bien O tienen el servicio Tienen que lograr Los resultados ¿Ven? Para nosotros Dotarles Esas herramientas Dotarles Esos bienes Esos servicios En oportunidad Cuando ellos Han planificado Y la responsabilidad Es de las que ejecuten Por lo general Nosotros las áreas Administrativas Creo que cumplimos bien Las áreas sustantivas Es donde a veces falla ¿No? Porque no Producto de que no toman En cuenta Los plazos De la planificación No planifican Los plazos Justamente De ejecución O si planifican No los respetan ¿No? Si yo necesito Por decir Una maquinaria En el mes de enero Lo estoy ejecutando Por lo general Me acuerdo Que tenía que hacer Una contratación Y recién La empiezo a hacer En el mes de octubre O noviembre Logramos Tener El bien Pero ya ¿Para qué nos sirve Ese año? Para nada ¿No? Porque ya no estamos Logrando ningún resultado Ya nos hemos comido Casi toda la gestión Recién nos estamos Acordando Que tiene un consultor Cuando lo teníamos Planificado En el mes De enero Febrero Que teníamos Que ejecutar Y a veces Los recursos Se van Se van perdiendo Por esa Por esa causa Entonces como todo Es un sistema Todos tenemos que ir Viendo y controlando ¿No? Decir Área tal Tú tenías programado Esto Está en tu PAC Lo vas a ejecutar Ejecútalo Entonces Antes de que se Se placen Los plazos No sé si Más o menos En ese sentido Está Claudia La respuesta Gracias Porque pues ¿Alguien más quiere? Adelante Una cosa Usted hablaba En cierto momento De la responsabilidad Ejecutiva ¿Y qué Que sí? Podría Porque Una responsabilidad Ejecutiva Se genera Cuando existe Una negligencia O una mala gestión Y la negligencia Viene producto De que No has cumplido Tus deberes ¿No? Lo que estaba establecido En las normas No las has No las has ejecutado Digamos Tu obligación Era implementar Los sistemas Administrativos Y si no tienes Reglamentos específicos ¿Estamos incumpliendo O no estamos Incumpliendo Nuestros deberes? Estaríamos Incumpliendo ¿No ve? Entonces Pero bueno Creo que hay Algunos temas También legales Que creo que No se puede sancionar Por un mismo delito Dos veces ¿No? Entonces En ese tema Yo voy a Sugerirles A nuestros Colegas Aquellas que están Colegas Abogados Si nos podrían Un poquito Aclarar esa situación No sé Creo que Dante Eres Abogado Sí licenciado ¿Qué opinas Al respecto? Bueno Eso Eso sí Es un tema Muy debatible Porque antes Para el inicio De procesos Penales Propiamente Te pedían Primero Que acompañes El informe De auditoría O el dictamen De la Contraloría General ¿Verdad? No obstante Ahora Se utiliza mucho El tema De prevención ¿Verdad? De hacerlo De oficio Entonces El procedimiento El procedimiento Común Que se debería Seguir A mi manera De ver Es un tema Muy personal Es que Si es por un tema Netamente administrativo Primero Debería Ventilarse En la jurisdicción De un proceso Sumario Administrativo A través De la autoridad Sumariante Posteriormente Con ese En base A ese informe Aportarlo Como prueba Para el proceso Penal Pero tiene Mucha razón Leonel En el cual Ahora se Hostila Directamente A Todo relacionado Con incumplimiento De deberes ¿No? Porque la tipología Del delito Es muy amplia Entonces Eso es lo que Causa la confusión Y la contradicción ¿Verdad? Entre la Ley SAFCO Y ahora Lo que es el código Penal La ley 004 Correcto Uy es debatible Como les digo Como tú mismo Has dicho Muy amplio Y en este tema También Hay expertos ¿No? Y bueno Gente que Del ámbito legal Que está En este punto Vamos a Vamos a hacer También la consulta ¿No? Para poder Completar A tu respuesta Que ha sido En mi opinión Muy buena Dante Y tú Leonel Quedas más o menos No vamos a decir Del total Satisfecho Pero Más o menos Habría Habría Podríamos decir Llenado la expectativa De la respuesta O O Tienes alguna Otra opinión No Luis Luis Muy de acuerdo Con Compañero Dante Yo pienso De la misma manera Primero Para iniciar Un proceso Penal En la vía penal Necesariamente Se debería agotar La vía administrativa ¿No? ¿No? Que dentro De la responsabilidad Este Del 1178 Está la responsabilidad Ejecutiva Civil Penal Entonces Lo que llama La atención Es que ya Cualquier Acto Por Acción O omisión Todo se lo quiere Criminalizar Y llevar Ya a la A la vía penal ¿No? Siento saltándonos La vía administrativa Y por eso es que Tal vez muchos Servidores públicos Temen Digamos De tomar Alguna Decisión Dentro de De su Campo laboral ¿Por qué? Porque pueden ser Objetos De un De un proceso Penal Directamente Correcto ¿Cómo se ha ido Desvirtuando ¿No? Esto por temas Políticos Ya se han ido Amparando En otros En otro En otro Tipo De disposiciones Cuando El objeto Les decía De esta Norma Prácticamente La ley No era Perseguidora No era Sancionadora Policiaca Es preventiva En ese sentido Entonces Pero ya se ha ido Distorsionando Y se ha ido amparando Con otras leyes Para poder En cierta forma Lograr los objetivos Políticos Partidarios Y bueno Se ha ido Vuelvo a repetir Desvirtuando Lo que es el espíritu En realidad ¿No? Y creo que En estos debates Está bien Eso nos va a ser Importante Tener una Una claridad Sobre el tema Aunque Ya en los hechos Cuando estamos Operando Y si Estamos Nosotros Apoyando Bueno Como servidores públicos Yo creo Yo creo que La mayoría De nosotros Tiene su Posición Política Pero También uno Es técnico Entonces Uno tiene que Cumplir sus funciones Técnicamente Y a veces Estás en un lado Trabajando Para un partido Al cual Bueno Tú no apoyas Pero apoyas Al país ¿Verdad? Entonces Lo importante Es eso Y a veces Te ves involucrado En situaciones Donde Donde Políticamente Tú no tenías Nada que ver Pero sin embargo Tienen que cumplir Sus fines políticos Los que Los que están operando Ya sea Contrarios Opositores O O Oficialistas Y en un momento También Bueno Te ves involucrado En este tipo De situaciones Y tú tienes que Tratar de De ver La situación Donde menos Puedan Perjudicarse Cada uno De ustedes ¿No? Y vamos a ir Hablando También De algunas Experiencias No sé Jenny Elba Creo que Estaban un poquito Incluyendo Los micrófonos Querían participar No te escuchamos Jenny A ver Ahora Ahora sí ¿Ahora sí? Sí Ahora sí Sí Una consulta En esto del sistema De plan operativo Evidentemente Las instituciones Son diversas Son diferentes Tienen diferentes Estructuras Estas se deberían Trabajar Mediante su estructura En base a las mismas Normas básicas Que nos da el sistema Digamos Las leyes Las normas básicas Muy poquito Te he escuchado No sé Si ustedes Le han escuchado A ver Otra vez Si nos repites Jenny Por favor No te están Ahora sí Te escuchamos débil Muy débil Pero Ay qué lamentable No Esa era su pregunta Por favor Si nos puede pasar Tal vez por escrita La pregunta ¿Está por escribir? Sí, sí Puede ser por escrito Sí No te estamos Escuchando Jenny Lamentablemente Bueno Vamos a tener La posibilidad Si no para El día viernes Que Que tu pregunta La transmitas A primera hora Y así Vamos a poderte Absolver Sobre el tema De De algo Que entendí Que nos estabas Preguntando Sobre el plan operativo Sobre la estructura Si es la misma Algo así Dicen Sí Le voy a Qué lamentable Jenny La verdad que Muy Está llegando Muy Muy El sonido No No tenemos No te escuchamos Tal vez Vuelva a repetir Lo que ha dicho Karencita Si quisieras Mandarnos Por un chat Pero bueno Debido también A lo avanzado De la hora Te vamos a ceder La palabra El día Viernes Y si quieres Ya lo mandas Por el chat Y nosotros Te vamos a responder No sé No sé Alguien más Si quiere Acotar Para concluir Licenciado Mientras piensan En las preguntas Tenía una duda ¿Está El alumno Aguilar Calle? Aguilar Creo que no Dante creo que estaba ¿Ah? Aguilar Calle No está ¿No ve? Y la Avila ¿Está? Sí Sí Licenciado Sí Buenas noches ¿Cómo está? ¿Está Lino Peñalosa? ¿El alumno Arturo Lino Peñalosa ¿Está? No Sí ¿Quenariata Chejo Julián ¿Está? Julián ¿Julián Alejo ¿Está? Creo que no Están con los micrófonos Encendidos ¿Cómo es? Creo que Con el equipo Prendido Pero no Por eso ¿Lo ve usted Licenciado A Kenaliata Chejo? No No lo estoy Viendo Sí No está Entonces Gracias Licenciado Muchas gracias Karencita Bueno Jenny Mil perdones El día Viernes Esperemos que Que puedas Tener Una mejor Conexión Y te vamos A Te vamos A escuchar De entrada ¿Sí? Entonces Les agradezco A todos Y El día Viernes Continuaremos Mañana vamos A tener otro Jorito También Entonces Para ir Participando Del curso Más que todo Haciendo algún Análisis Sobre lo que Estamos Entendiendo Porque esto Les va a servir De inducción Para lo que Ustedes Están Ya preparándose Entonces Nos veríamos O estaríamos Mañana En contacto Con el chat Y el día Viernes Otra vez Estaríamos A la misma Hora ¿Sí? Bueno Les agradezco Muchísimo Vayan a descansar Buenas noches Y cuídense Todos nos cuidaremos Con este Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches Gracias Muchas gracias Lo veo el viernes Buenas noches A todos Cuídense Gracias Buenas noches Buenas noches Licenciados Día de mañana Buenas noches Hasta luego Buenas noches